METELE, METELE, METELE Toma ya, toma ya, pasa contigo No te preocupes, que lo turo viene Oye mami, no sé, me gustaría estar en un deporte como boxeo, karate Ay Jocelyn, por favor, cogete mejor modelaje o técnica de uña, que tu vas a estar en ese deporte que es de nene Adiós METELE, 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 METELE METELE, 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 METELE Oye, una pregunta, que es eso de ahí? Yo creo que es el boxeo ¿Boxeo? Eso es lo que nos hace falta, chicas que ustedes creen, vamos a apuntarnos Yo creo que no, mis padres no me van a dejar, ellos son muy estrictos Yo no estoy segura, me gusta, pero no sé, no creo que llegue algo ahí Por Dios, hablen con sus padres, eso es lo que nos hace falta a nosotros Oye, una pregunta, que es eso de ahí? Eso es un club de boxeo, ¿quieren ir? Yo los conozco, escucho Pues vamos a ver ¿Qué opinan, chicas? Vamos, vamos 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 Música Este tiempo que no entreno, yo estoy... Pero tengo que poner Mercedes, esta pelada por el campeonato, papi. No la puedo perder, esto tiene que ser sí o sí, papá. Mira esto. Mira esto. Nos trae los chiles líderes, papi. ¿A qué ustedes vienen a cocinar? Son chiles líderes. Ni que mueren, porque esto es para otro. Ustedes no tienen fuerza para esto. Vengan a su casa a bajar y a mapear. Vengan a mapear y a mapear y a mapear. Mira estas bobas. Yo espero que Pucho no las quiera aquí. Si no, yo hasta aquí me voy. Estos pagos me trompan con ella. Mira esto. Hey chicas. Ellos se lloran en una monta que fueran a hacer para apuntarse aquí. ¿Ustedes quieren aprender el museo? Sí. Bueno, esto lo primero es que hay unas normas que hay que seguir. ¿Les puedo hacer tres preguntas? Sí. ¿Les gustan tener apuerto ustedes? Sí. ¿Y este deporte les gusta? Sí. ¿Y tienen apapallado en su corazón? Sí. Sí. No van a tener problemas. Pueden entrar aquí y nace conmigo. Ok, muchachos. Lo que vamos a hacer es que... ¿Qué dicen allí? Y yo las haciendo ahora. ¿Está bien? Uno no puede darle un saco si hay una nena. Yo lo siento por ti. Yo vine aquí a ser campeón y yo vengo a entrenar. Yo no vengo a entrenar. Que las nenas estén ahí mirando a uno. Esto es para hombres. Tú sabes más que eso. Acuérdate que hay que tener una oportunidad. Tanto la gente necesita hacer un entrenamiento. Tienes una condición física. Y tú no sabes a lo mejor si ellos tienen algún problema que puedan resolver entrenando aquí con nosotros. Que se vayan a terapia. Para ser psicólogo. ¿Qué pasa? Vamos a hacerle de nuestra parte. Nosotros somos muchachos que somos mayormente gente cristiana. Tú sabes. No podemos andar con ese machismo. Sí papi. Pero que se sujeten a nosotros. Que se vayan a cocinar. Que se queden en la casa. Ella no tiene que estar aquí. No. No. Yo te digo la verdad. Yo te tiro la que hay, mi hermano. Te quiero y te aprecio de verdad. Yo quiero llegar a ser campeón. Ustedes en tus manos. Si tú me quieres, llévalos y las quieras hacer campeonas a ella. Yo me voy. Yo no tengo tiempo para eso. No sé. Y como empezamos. ¿Vamos a hacer esto? Mira chicos. Me puedes ayudar a enseñarme. Tú me ves a mi cara de maestro o algo. Yo aprendí solo. A mi nadie me enseñó. Aquí cada cual aprende lo que quiera aprender. Tú quieres aprender, véndate. Cuando te formo una muñeca si no sabes, después te la enllezan y después sigues trabajando. Lo siento por ti. ¿Alguien crees fetuoso tú? Oye, ¿me puedes decir cómo se le da? Hazlo tú misma, es bien fácil. Me acuerdo. Oye, chico, ¿tú me puedes dar una rueda aquí? ¿Cómo fue? ¿Me puedes ayudar? Miradela, la mujer aquí, ¿dónde lo que pueden hacer es? Esto, va a ver, la cancha. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer a la mujer? Mira, ¿qué es eso? ¿Me puede ayudar a la casa conmigo? ¿Qué? Que si me puedo ayudar a la casa conmigo. Seguro, yo te ayudo conmigo. Pero dame tu alba. ¿Quieres? Venga, dime papi. Dame esto. ¿Quieres el pante? Cógelo. Mira mamita, dile a tu papá que te maneja poder con metodología. Esto no es para ti. Ok, princesa. ¿Era? No. Ya! ¡Mamita! No. De toda la señora. ¡Mamita! No. Lo pegoement. ¡Mamita te amòn de ese abrazo! Toma, no. Me reside mimón. No. No, no. ¡Mamita! No, no. Ok muchachas, estoy orgulloso de ustedes, a pesar de que tuvieron algunas dificultades para entrenar con los muchachos, pero se quedaron, así que ya tengo una sorpresa, la voy a llevar a competir. Ok muchachas, quiero decirles que desde un principio yo vi un gran potencial en ustedes, así que vamos a demostrarles a esos muchachos que podemos, ¿está bien? Pucho, no te preocupes que no te vamos a declarar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.